Bueno, pues, bienvenidos a todos los que están aquí el día de hoy en esta, pues, el día de hoy va a ser videollamada y para los que nos están escuchando en Spotify o en algún otro medio a través de podcast, pues, va a ser solo audio para que después se den la vuelta y vean el video en YouTube para que, pues, puedan ver la información que les voy a compartir. El día de hoy, la gente, bueno, más bien estos últimos días, la gente en el grupo, en la comunidad de Pulse en Española está un poco, digamos, inquieta por, pues, porque no ha habido información nueva, básicamente, y porque a muchos ya les está entrando las dudas, que es completamente normal, que ya sabíamos que esto iba a pasar, pero, pues, para calmar un poco los ánimos, aquí les voy a enseñar alguna información que creo que puede ser importante. Y, pues, que obviamente ustedes tomen esta información a su favor o que si no creen que sea cierta, pues, igual puedan aquí exponer sus puntos y llegar a un punto intermedio con el que todos estemos de acuerdo. Aquí lo que yo estoy viendo en, específicamente, en la liquidez de HEX en Uniswap, que por, sabemos que la mayoría de la liquidez de HEX está en Uniswap, versión 3, ya no, ni siquiera en la 2, porque ya, pues, la mayoría de la gente sacó su liquidez de la versión 2 de Uniswap y ahorita la tienen en la versión 3. Y hemos visto, pues, que en la última semana, últimos 10 días, o últimas 2 semanas, vamos a ponerle, pues, el precio de HEX subió un 100% para después ahorita caer, creo que un 80% de ese máximo en este, en estos días, ¿no? Que fue más o menos el 25 de julio, hace como 5 días. Entonces, ¿qué ha pasado en estos días? Pues, básicamente, se estuvo, dice y dice y dice por muchos medios y por muchas personas que en estos días iban a acabar unos stakes hiper gigantescos de HEX y que muy probablemente iban a vender y que este y que lo otro. Eso fue o se estuvo diciendo desde el día 20 de julio o desde antes incluso, de que no, que mira, que unos stakes millonarios que van a salir ahí y que los van a vender y nos van a llevar al precio de un centavo, pues, ya vieron que no pasó. Al contrario, en estos últimos días el precio de HEX subió, 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 hasta que ahorita, pues, ya cayó junto con el Bitcoin. Ya sabemos lo que pasó con el Bitcoin. No hace falta explicar por qué esta caída, esta caída es general, o sea, muchos de los, la mayoría, y me atrevería a decir que el 99.99% de las monedas, pues, están igual, ¿no? Porque el Bitcoin está cayendo por algunas cosas que están pasando, etcétera. Pero bueno, lo que hay que ver aquí es que la liquidez de HEX en Uniswap, la neta es que es muy poca, o sea, comparación con la liquidez que teníamos hace, no sé, tres meses, hace seis meses o hace un año. Esto no es nada, o sea, no son ni siquiera 15 millones de dólares lo que hay en liquidez dentro de las tres principales pools que podemos ver aquí en Uniswap, que es la pool HEX Ethereum, HEX USDC y HEX USDC con una comisión menor. Esta es la más líquida ahorita, son 13 millones de dólares los que hay en liquidez. En las últimas 24 horas se han movido o ha habido un volumen de 5.3 millones, pero fíjense en los últimos siete días cuánto volumen ha habido, que son, pues, casi 10 millones por día, ¿no? Que ahorita estamos, pues, a la mitad de eso, ¿no? Pero el caso aquí es, pues, ver que, pues, esos stakes supuestamente millonarios y que iban a dompear el precio hasta un centavo, íbamos a ver a HEX en .008, pues, ya vieron que no pasó. O sea, ni siquiera incluso con la caída que tuvo Bitcoin ahora, hace horas o hace 12 horas, no sé. Depende de dónde ustedes estén, pero el caso es que, bueno, ahorita, en este momento, el token número 6 es HEX. O sea, si nos vamos a Etherscan y nos vamos a buscar el top tokens, nos vamos a dar cuenta que HEX está en el número 6. En tiempos de incertidumbre, como los que estamos viendo en este momento, fíjense cómo el dinero fluye a las estables. Ya nos dimos cuenta que, pues, sí, o sea, HEX llegó a estar en el top 3, creo que, si no me equivoco, creo que un día está en el top 1 o 2 hace tiempo, pues, en el pasado. Pero el punto es que estas stablecoins, pues, han subido en estos últimos meses, me atrevería a decir yo, y por eso le han quitado el estar en el top 5, ¿no? Ahorita estamos en el top 6, pero si quitamos las stablecoins, realmente el único que está arriba de HEX es BNB, que casualmente BNB también tiene su cadena, así como HEX va a tener una cadena, digamos, propia en los próximos meses, digamos. Y se me hace curioso, pues, de que el token número 1 en Ethereum sea el BNB, que ellos también tienen su red y que, obviamente, el BNB es multirred y todo esto, pero, pues, está interesante, ¿no? Porque mucha gente no sabe esto, no saben que el BNB tiene su versión en ERC-20 y que BNB inició en la cadena de Ethereum, así como inició HEX en Ethereum, o así como Pulse va a derivarse de Ethereum, ¿no? Este es dato interesante para mí, la verdad que, pues, está interesante darte cuenta de cuál es el token número 1 en Ethereum, que es BNB. Es irónico, pero, pues, así es. El caso es que yo fui a revisar ahorita el contrato de HEX, me vine a ver, pues, qué transacciones interesantes había, o no sé, me puse ahí a investigar un poco, hacer un poco de chainálisis para poder ver si es cierto que estas megaballenas se están vendiendo y si es cierto que, pues, que HEX va a caer a un centavo o a menos en estas próximas días o semanas, no sé. El caso es que me vine a ver los stakes de HEX, me puse aquí a filtrar y vi que la mayoría de la gente ahorita está haciendo stakes, no los están retirando, o sea, están haciendo. Aquí podemos ver que sí, o sea, sí están saliendo, por ejemplo, hace 10 minutos, hace 9 minutos, hace 7 minutos, acabaron un stake de 300,000 HEX, 33, 9,000, 29,000, 8,000. Pero si se fijan, también hay muchos de entrada, ¿no? Que hace 23 minutos alguien estaqueó 40,000, hace 3, hace 28 minutos alguien estaqueó 2,305,000. El caso es que me fui viendo todas las transacciones y me fui hasta la página 5 para recorrer las últimas 6 horas y me encontré con, pues, varias cosillas interesantes. Por ejemplo, por ejemplo, esta persona que deshizo esos stakes, que equivalen más o menos ahorita en 4,000 dólares. Me fui a checar tu wallet a ver qué tal, o sea, dije yo, bueno, pues tiene ahorita 4,000 dólares de HEX que acaba de terminar sus stakes, vamos a ver qué más tiene en la wallet. También vi, por ejemplo, esta persona que hace ratito deshizo un stake, este, ¿dónde está? Uno de estos, aquí está, deshizo un stake de 129,000 HEX y fue y los vendió a Uniswap de una. No le batalló este amigo. Dijo, no, venga, deshago este stake de 127,000 HEX, voy y los cambio por 4,000 USDC y de ahí me compro 4,4 Ethereum. Digo, es válido, ¿no? Cambiar un stake de HEX a lo mejor que tenías hace tiempo y de repente cambiarlo por 4,4 Ethereum, pues está bien, ¿no? Pero esto es, o sea, esto no es absolutamente nada. 4,500 dólares en ningún stake o en HEX, ahorita no es una megaballena y no deberías de preocuparte por eso. Pero lo interesante es que esta persona, fíjense, es como que se dedica a este rollo de los NFTs y aparte está dentro de HEX, o sea, como que ahí trae, trae, trae historial. Por ejemplo, esta otra persona terminó un stake de 361,000 HEX hace 21 días, terminó otro stake hace dos horas. Fíjense cómo le cayeron estos 363,000. O sea, aquí podemos sacar dos conclusiones. Fíjense. Número uno es de que esta persona compró primero 198,000 HEX hace dos meses, luego compró 162,000 hace dos meses también y hace 21 días esta persona hizo un stake de 361,306 HEX. Esto fue hace 21 días. Y esta persona hace dos horas acabó ese stake. O sea, como que esta persona estaqueó literalmente por 21 días o menos. ¿Qué está pasando aquí? O sea, hace 21 días hizo un stake. Y les estoy diciendo que hoy deshizo ese stake. O sea, duró 20 días estaqueado, ponle, más o menos. Y en esos 20 días ganó como 2,000 HEX. ¿Creen que haya valido la pena? O no. Porque la neta, por 2,000 HEX de rendimiento en 20 días puede que el gas no te costee. Pero si eres una persona que a lo mejor tiene bastante dinero, pues te da igual. El caso es que deshizo este stake y luego agregó un poquito más de HEX que tenía en otra wallet y aquí los tiene. En total tiene 1.5 millones de HEX que son más o menos 55,000 dólares. Y la verdad es que yo no le veo, no le veo intención yo de que vaya a dumpiar en el precio. No creo que vaya a vender. Pero así como este hay muchos otros, vean. O sea, esta persona lleva haciendo stakes, hace un stake, lo deshace, hace otro, lo deshace, lo hace otra vez, lo deshace, hace otra vez, lo deshace, otra vez y así. Tienen más de, no sé, mucho tiempo, tienen meses haciendo este, este mismo patrón, siguiendo este mismo patrón. Hace dos horas, deshice un stake de 2.3 millones de HEX y hace cuatro minutos volvió a hacer ese stake y listo. O sea, a ustedes se les hace que este sea un comportamiento de alguien que va a dumpiar el precio y yo no creo, la verdad. Vean esta otra wallet. No son las mismas wallets, son diferentes todas. Esta es otra. Hace un stake, lo deshace, hace un stake, lo deshace, hace un stake, lo deshace. Incluso aquí hasta vendió un poco de HEX hace 200 días. Me imagino que en estos entonces el precio de HEX estaba alto y pues obviamente ahí tomó ganancias, pero el punto es que después de haber vendido, hizo un stake de 8.3 millones de HEX. Y luego fíjense cómo un día después sacó un stake de 7.1 millones. Ok, pues esta persona tiene bastantes HEX, 8.3 millones, 7 puntos y feria. Estoy dudando aquí si esto lo hizo, o sea, imagínense que esta persona haya hecho un... No, me entienden, me estoy confundiendo. Pensé que había hecho un stake y luego lo había deshecho y había perdido un millón de HEX. Pero no, ya vi que no. El caso es que, bueno, esta persona hizo un stake de 7 millones. Luego, si se fijan, sacrificó para PulseX un millón de HEX. Luego se deshice su stake. El caso es que para no hacer el cuento largo va haciendo y deshaciendo sus stakes. Y ahorita, en este momento, hace 3 horas, hace 4 horas, deshizo un stake de 7.2 millones y volvió a hacer un stake de 7 millones. ¿Qué fue lo que hizo? Pues básicamente volvió a saquear los 7 millones y se quedó con 283. 287 mil HEX líquidos en su wallet, que son 10 mil dólares. Esta persona, pues yo, entonces, sí creería, o sí podría decir, es probable que estos 287 mil HEX se vayan a vender. ¿Por qué? Porque ya, o sea, hizo el stake de 7 millones y dejó esto líquido, es un pedacito, o sea, dejó poquito líquido. Eso a mí me va a entender que quizá esta persona sí pueda vender, pero si se fijan, son 10 mil dólares, pues o sea, no es tanto. ¿Y por qué pienso eso? Porque aquí ya vi que aquí ya le estuvo sacando hace 220 días, hace 221, 219, estuvo vendiendo poquitos HEX. O sea, como que vende el interés, pues, digamos. Hace sus stakes y luego vende el interés. Hace sus stakes y luego vende el interés y con eso está, pues ahí, comprando otras cosas. Pero igual, pues, o sea, no está dumpeando todo el stake y no lo va a hacer, o sea, sé claramente que esta persona está agarrando dinero de ahí, un ingreso pasivo. Sacrificó un millón de HEX, esa persona que estábamos viendo ahorita, para Pulsex. En ese momento eran 34 mil dólares. Mentira, en ese momento eran 212 mil dólares. Y si se hubiera quedado con esos HEX, ahorita equivaldrían 34 mil dólares. O sea, ¿te fijan por qué sí es importante ver ese tipo de cosas? Porque si ya sabemos que esta persona hizo esto, o sea, esta persona, a él le van a contar 212 mil dólares de sacrificio. No estos 34 mil que son ahorita. O sea, esta persona tomó una excelente decisión, la verdad. Me alegra. Esto fue el 6 de julio, el 6 de enero de este año. Y las personas, pues, porque yo sé que muchos de ustedes sacrificaron en esos entonces. Pues fue muy bueno, o sea, fue muy bueno para todos porque agarraron una tasa buenísima. Imagínense aquí, esta persona hubiera perdido cuántos miles de dólares solamente si se hubiera quedado con esos HEX. Por eso te das cuenta de que tampoco hay que perderle el miedo, ¿no? Esta es otra wallet. Y si se fijan, es lo mismo. Siempre es lo mismo. Van y hacen un stake. O, terminan un stake. Hace 510 terminó un stake. Luego lo volvió a hacer. Luego salieron. O bueno, más bien compró HEX. Compró muchos HEX. Hizo un stake. Luego compró y compró y compró más HEX. Y hizo, y le cayeron unos stakes. Siguió comprando más HEX. Y al final, pum, hizo un stake. Y luego, sacrificó para PulseX dos veces. Entonces, el caso es que ahorita le cayeron, hace 5 horas o hace 6 horas, le cayeron 167,000 HEX. ¿Y qué pasó? Estaqueó 184,000 HEX. O sea, le cayeron 167 y él estaqueó 184. O sea, que compró un poquito más para poderle meter más al stake. O sea, esta no es una persona que vaya a querer dompear el precio de HEX. Ni es una ballena que acapo. Sí se me está entendiendo eso. Lo único que quiero que vean es que, o sea, sí, obviamente, siempre va a haber alguna ballena que tenga un stake grande y que lo haya hecho hace dos años y que no haya visto ningún profit en estos dos años y quiera sacar, pues, profit. Quiera sacar un dinero líquido para gastárselo. Es completamente normal. Pero la mayoría de las ballenas, de los grandes stakers que acaban en estos días, es gente que, pues, está simplemente jugando con esto. Vean, esta persona le estuvieron cayendo HEX. Cayendo, cayendo muchos, muchos, muchos. Luego envió estos para algún lugar. Luego le siguieron cayendo, 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 cayendo. Hace 11 días hizo un stake de HEX de 2.2 millones. Y hace 6 horas deshizo el stake. Y se ganó aproximadamente unos 5,000 HEX. Pónganle que se ganó. 5,000 HEX en 10 días. ¿Creen que le haya salido, o sea, creen que la jugada le haya salido bien? O sea, que le haya sacado un dinero a eso. Porque 5,000 HEX ahorita en el mercado, la verdad, no sé cuánto dinero es. Pero, a ver, vamos a ver. Vamos a ver cuánto es. Apunto un swap. Vamos a ver cuánto salen ahorita estos 5,000 HEX que se ganó este usuario. A ver si realmente, o sea, ¿ustedes creen que le está costeando hacer eso, pagar el gas? No lo saben. Vamos a averiguar. Porque el gas ahorita debe andar en... Son 170 dólares. 170 dólares es lo que ganó. ¿Y crees que el gas para poner y quitar el stake le haya salido en menos de 170? Posiblemente sí, ¿eh? Sí, posiblemente. Posiblemente sí le haya salido. Sí le haya salido redituable, fíjate. Pero, digo, o sea... Pero es caro, ¿no? Es caro por esa cantidad. Exactamente, o sea, tampoco es como que... No sé. Está raro, pues, pero a lo que quiero llegar es que... Es el comportamiento que están haciendo todos los... Las ballenas de estas supuestas, pues, o sea, es la misma. Y si se meten a checar los movimientos, por ejemplo, estamos viendo esta wallet, ¿no? Movimientos de que esta persona, no sé... Le entraron 108 mil HEX, vendió, pero estás viendo aquí que está metido en Maxi, está metido en Pulse Doggecoin, está metido en puras monedas del ecosistema de HEX. Luego vamos a ver esto. Este es el único que también... Sí está interesante verlo porque, ve, le han caído y luego envía. Y luego le caen más HEX y luego los envía a otras wallets. Y luego le caen un chorro de HEX y al final, hace 10 días... Ah, es el mismo de ahorita, parece que es el mismo de ahorita. Está haciendo el stake de 2.2 millones y ya le cayó de regreso y ahí los tiene. No, no es el mismo entonces. Aquí los tiene líquidos. Tiene 2.2 millones de HEX líquidos que le acaban de caer de un stake. A lo que voy es que muy probablemente en las próximas horas, a lo mejor va a volver a ser el stake. Porque eso es lo que han estado haciendo todas estas, pues, se podría decir, vallenitas de HEX. Que son, a lo mejor hacen stakes grandes, pequeños, no sé, pero pues, ahí le andan moviendo. Y vamos a actualizar aquí para ver qué, para ver qué, si ya han habido otros stakes o no. Además que ya saben que mi internet y mi computadora están al borde. No, no han hecho nada, aquí sigue todo. Vamos a ver los stakes. Se siguen haciendo stakes hace un minuto, ese tal, tal, tal. Pero son stakes chiquitos, si te fijas. Son de 7.000, 9.000, 6.000, 10.000, 41.000, 144.000, 11.000, 20.000, 20.000. Y los que salen tampoco es como que, ah, como que son muy elevados. El más grande que podemos ver en las últimas 24 minutos es este. Vamos a inspeccionar a esta persona. Terminó su stake hace 24 minutos. Tiene líquidos en su wallet, 366.000 HEX, que equivalen a 12.000 dólares. Y vamos a ver qué comportamiento tiene. Es el mismo, o sea, es lo mismo, mira. Si se fijan, HEX NULL sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra. Y luego, pues aquí al final volvió a ser el stake de todos los HEX que tenía. Hizo este stake, fíjense, hace 32 días. Por 350.000 HEX. Y ahorita está cobrando 353.000 HEX. Un mes después, o sea, que ganó 3.000 HEX en un mes. O sea, que ganó 100 HEX al día. 100 HEX al día, pues está bien. ¿Una T-shirt te anda pagando 6 HEX? No lo sé. No lo sé, pero el punto es que están volviendo a stackear. La mayoría, ¿no? Que yo no descarto que a lo mejor alguno de esos sí vaya a rompear, pero aquí lo que importa es eso. Que se den cuenta de que, ah, es todo eso de que va a caer a menos de un centavo porque los stakes acaban. Es más, acaban el día de mañana y el día de pasado mañana. O sea, en el día primero y el día 2 de julio es cuando acaban los dos stakes megagordos de HEX, según. Vamos a ver, yo les voy a estar pegando aquí la checada a esto de los stakes. Y cualquier cosa extraña, pues obviamente ahí se los voy a compartir. Les voy a enseñar una wallet que está ligada a RACAM. Y que hace días les pasó una transacción. Bueno, para empezar, esta wallet está ligada a RACAM Richel. Ya lo conocemos. Este excéntrico multibillonario en su wallet tiene este token Substratum, que ahí estuvo envuelto con estos vatos de Substratum hace tiempo. Tiene 305 mil USDC y tiene la grandiosa cantidad de casi 2.5 millones de dólares en HEX líquidos. Listos para sacrificarse, listos para puentearse a Tidium, listos para... Que esta es otra teoría que me acabo de inventar, literalmente me la estoy a punto de inventar. Y es de que, ¿y qué tal si RACAM provee liquidez en el par HEX-HEX o HEX-PHEX con estos 2.5 millones de dólares? ¿A él qué le costaría? Si tanto está mame y mame y mame y mame, que HEX y que Tidium, que este y que el otro. No se me haría una jugada para nada. O sea, se me haría una excelente jugada más bien. Que pudiera mover estos 71 billones, o no. Son billones y son millones. 71 millones de HEX que podrían estar proveyendo liquidez en el par HEX-HEX en PULCHEX. Pero ese no era el punto. El punto que les tenía era que esta wallet de RACAM hace dos días mandó un USDC a otra dirección de RACAM. Y luego envió 700 mil dólares. Entonces, ¿qué está planeando RACAM? ¿Qué trama? ¿Por qué movió 700 mil dólares de una wallet a la otra? Nadie lo sabe. Nos importa. La meta es que no tanto, pero... Pues nada, es solamente sembrar la duda de... ¿Qué creen ustedes que vaya a hacer con ese dinero? Porque si lo está moviendo, me imagino que es por algo. Algo va a ser. Entonces, no sé. Ahí se los dejo para que le piensen. ¿Qué va a hacer con estos? Porque en esta otra wallet tiene... Ya tiene, ¿cómo se dice? 150 mil dólares. ¿Quién sabe? No lo sé, Rick. Es más, mira, aquí estoy viendo... Los 700 mil dólares que le llegaron. Envió 100 mil dólares aquí. 400 mil dólares acá. 50 mil dólares acá. Y todavía le quedaron aquí 159 mil dólares. Vamos a ver a quién le está enviando dinero RACAM. Lo vamos a hacer aquí de detective privado en la blockchain. Espero que no se agüite. Y vamos a sacar nuestras conclusiones. Primero envió... A esta dirección... A esta dirección... A ver, vamos a ver. Bueno, esta dirección tiene aquí... 100 mil dólares. Esto es todo. O sea, solamente envió a esta dirección 100 mil dólares. Que también esta dirección es de RACAM. Supongo yo. Y fíjense cómo tiene TRO. TRO. Segunda teoría conspirativa del video. ¿Por qué RACAM está moviendo TRO? ¿Será que... Crypto.com tiene algo que ver con todo su negocio? Porque acuérdense que RACAM está desarrollando... Se supone... Un... Piaton Ramp. Un Exchange. Y otras cosas para Pulse. Entonces... Si RACAM... Tiene... O maneja TRONOS... No sé. Podría ser que algo tenga que ver... Eso. Con el Exchange que están desarrollando. Y quién sabe. Solo una teoría. Pero bueno. 100 mil dólares se vinieron para esta wallet. Luego... Creo que 400 mil... Se vinieron a esta. Así es. RACAM se quedó sin liquidez. Envió 400 mil a esta wallet. Y... Luego lo sacó. Por Binance US. O sea que... Se quiere comprar otro carrito. No tenía liquidez. Y dijo... Venga. Saco 400 mil dólares por Binance. Nice. Y... La última transacción... Es... Que envió... 50 mil dólares a esta wallet. Que... No tiene nada. Tiene 50 mil dólares... En USDC. 33 mil dólares en HEX. Que hizo un stake. Ah no. Envió 50 mil dólares de HEX a esta dirección. Y aquí si me voy... Si me voy aquí... Me voy conectando y conectando y conectando. No... No voy a acabar nunca. Pero esta es la última que le vamos a checar. A ver. ¿Por qué RACAM envió 50 mil HEX a esta dirección? Vamos a ver. No me acuerdo. No sé si RACAM. Públicamente haya dicho que... Le gusta Maxi. O que... Está en Maxi. Pero... Si mis cálculos no me mienten. Podría ser... Que haya mintiado... Ah no. Mira aquí está. ¿Sí? Mintió 25. Y mintió después 25. Le dieron los 25 mil. Y luego... Mandó esos Maxi a otra dirección. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿A dónde mandaste? Estos Maxi. Que loco, ¿no? Y dicen luego que... Que la blockchain es privada y que... Que explique el otro. No, mi hijo. Aquí está todo. Todo de todo. Bueno. Aquí está. Tiene 100 mil Maxi. Y listo. Vamos a guardar esta billetera. Maxi Raka. Ya estás trackeado, viejo. Y pues nada. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Alguna duda. Algo que quieran comentar. Les voy a poner la palabra a todos los que... Entraron después y ya no tuvieron chance... De hablar. Por si quieren decir algo. Igual voy a aprovechar para mostrarles... Estoy pasando. Muy bueno, Rola. El análisis on-chain, ¿eh? Un capo. ¿Qué estarán planeando, mi Paco? ¿Qué estarán planeando? Y... Lo que nos preguntamos todos, bludo. Vamos a ver. Mira. Aquí no hay que ser muy... Muy tontos para darse en cuenta. El supply actual de Hex... Ahorita. Es esto. 581 billones. Y hay... 305.065 holders. El top 100 holders... Tienen... El 63%. El top 100, ¿no? Pero... Si nos vamos al top 3... Nos vamos a dar cuenta que... Literal. Literal. Esto está... Esto está... O sea... Tres holders... Tienen... El 60.6%. ¿Ok? Y... Y... Uno de esos tres holders es... Es este... Crypto Face, iba a decir. Es este... Godway. Y los otros dos... Déjenme y les digo... Que es solamente uno... Y... No tiene intención de vender. Entonces... El 60%... De los Hex... Actuales... No... Están... Ni van a estar... En el mercado. Entonces... Pues... Ya... Si... Si no lo quieren ver... Está bien, pero pues... Está muy claro lo que va a pasar aquí. O sea... Que... Sí... Pues el 60%... No lo van a meter al mercado. Eso nos queda en que... El otro 40%... Es el que tenemos nosotros, digamos. Pero de ese 40%... Las ballenas tienen... Un gran porcentaje. Me atrevería a decir yo... Que las grandes ballenas tienen... No sé... A lo mejor... 20%... 30% de ese 40%... Que queda para nosotros. 30% son las ballenas... Y solamente el 10% somos nosotros. Y de ese 10%... Hay el 1% en liquidez en Uniswap. Esto obviamente haciendo los cálculos... Así muy al aire, ¿no? Pero... Para que se den una idea, pues... De que... Ok, sí... A lo mejor se hizo muchísimo... Del supply de HEX... Pero no por eso quiere decir... Que HEX no pudo llegar a los 50 centavos. A pesar de tener... Billones y billones y billones de tokens... Que eso no lo tiene... No sé... No lo tiene... Otros tokens que... Pudieran ser mejor considerados por... Tener menos tokens... O por tener menos supply... Eso aquí ya no... No entra tanto en juego. Y... Por ejemplo... Para las personas que dicen de que... Déjenme buscar... PulseX... No... PulseLib... Mentira, aquí no es... ¿Dónde es donde... Donde estábamos checando el supply aproximado de Pulse? Alguien tiene la página... No me acuerdo en qué página era... Porque creo que aquí no te da... A ver, vamos a ver... Creo que es en esta página... Creo... ¿Qué tiempos aquellos hace un año... Cuando... Todo era bonito... Y el sacrificio iba a empezar... Ya... No... Aquí no es... Creo que aquí es donde podemos ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Y... Y... Y acá... Vean, raza... Se supone... Que... El supply... De PulseX... Va a ser... Aproximadamente... Porque ya sabemos que... No hay números exactos... O sea... Aquí todo es aproximado... Va a ser... Va a ser... Está tan grande el número... Que no me deja... Ciento treinta y dos... Cuatrocientos treinta... Cuatro seis cuatro... Ocho... Cuatro siete... Cinco tres... Nueve... Este va a ser el total... Supply... Aproximado... De Pulse... No... De PulseX... Y hay muchas personas que piensan... Que porque... Este supply... Está tan elevado... Y son tantos trillones... Eso automáticamente... No te da... No te deja la posibilidad de... Poder hacer muchas X... De su vida... O sea... Porque... Es tanto el supply... Que ocuparías... Cuatro quintillones de... De dólares... Para poder... Para poder que eso pase... ¿No? Yo sé que eso es el... El argumento más... Pues más... Aceptado... Fundamentado... No sé... El caso es que... Quiero que entiendan... Ya habiendo... Habiendo visto lo de Hex... Y que el 60% de Hex... Está... Liderado... O... Lo tiene una sola persona... O un grupo de personas... Es de que... Esto... Es todavía... Mucho más... Pero mucho más... Eh... Concentrado... Digamos... O sea... De estos 132 trillones... Pónganle... Ustedes... Que para nosotros... Va a ser el... Que les gusta... No sé... Yo creo que un... Noventa y... Noventa y cinco por ciento... Me atrevería a decir yo... Que va a ser... Que no... Que no va a estar... En el mercado... Pero vamos a dejarlo... De una manera optimista... Vamos a decir... Que el 10%... De esto... O sea... Que el 10% de... De este total... Es el que va a estar disponible... Para la gente... Para nosotros... Que sacrificamos... Y para gente... Rica... Millonaria y billonaria... Que sacrificó después de nosotros... Entonces... Si esto lo pudiéramos multiplicar... Por... Por punto 10... Eso es lo que nos... Dejaría que... A ver... ¿Cuánto es? Sí... Pues es aproximadamente... Trece trillones... Trece punto dos trillones... Eso es lo que... Tendrían... Digamos... Todas las personas... Que no son Richard... Y todas las personas... Que no son... Parte del... Del equipo de Richard... Pues... De la OAA... O como le quieran llamar... Este 10% es el que es... Para la gente... ¿No? Para los que sacrificamos... Pero aquí... En estos trece trillones... Yo creo... Que muy posiblemente... Las ballenas... Que ya no son tan ballenas comparadas con Richard... Van a tener un gran porcentaje de esto... ¿Qué quiere decir con esto? Que por ejemplo... Godwell... Que sacrificó... No sé... Creo que 50 millones de dólares... Pues... Ese güey va a tener una gran parte de esto... Eh... No sé... Conratzen... Rakam... Que le metió 100 millones... O sea... Esta gente... Yo me atrevería a decir... Que del 10% que es de nosotros... O sea... De este... Yo creo que esa gente va a tener... Fácil... 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 Un 5%... Fácil... O sea que... De todo el dinero que se sacrificó... De los retailers reales... O sea... Como tú... Como yo que me estás escuchando... O sea... Como tú que me estás escuchando... Perdón... Nuestro dinero... O sea... Si juntamos todo lo que se sacrificó en este grupo... Con toda esta comunidad... Les puedo casi asegurar... Que no se juntan ni... No sé... 500 mil dólares... Se me hace una cifra exagerada... 500 mil dólares... Y el puro Rakam... Le metió 100 millones... O sea... Por eso es que... Les digo... De este 10%... Yo... Me atrevería a tirar una cifra... De que a lo mejor... La mitad va a ser para las megaballenas... Entonces... Podríamos... Volver a... Hacer la división ahí... Y sacar el 5%... De eso... Esto es lo que posiblemente... Pudiéramos tener nosotros... Los... Los simples mortales... Los retailers... Los... Que no le metieron más de... ¿Qué te gusta? Más de un millón de dólares... Que le metieron... Bueno... No me fui muy arriba... Que no le metieron más de 500 mil dólares... Nosotros... Posiblemente podamos tener... Algo como esto... Ahora... De esta cifra... Que siguen siendo... Muchos tokens... Para... Para algunas personas... Yo sé que siguen siendo... Muchos... Muchos... Muchos tokens... De estos... Todavía faltaría... Quitarle... O restarle... O no... O no tener en cuenta... Todas las personas... Que vamos a estar... En staking... Cuando salga la mainnet... Yo... Me atrevería a decir... Que... Más del 50%... De nosotros... Vamos a... Literalmente... Agarrar nuestras monedas... Estaquearlas... Donde las podamos estaquear... Proveer liquidez... Lo que sea que tengamos que hacer... Pero... A fin de cuentas... No van a estar en el mercado... Esas monedas... Y el que las vende en el mercado... Pues ni modo... Pues... Va a perder la oportunidad... Pero... A lo que voy es que... De estas monedas... Posiblemente... La mitad... O más de la mitad... No van a estar en el mercado... Entonces... Vamos a dejarlo en que... No sé... Vamos a decir que el 50%... O algo así... Y ahí se van reduciendo... Y así me puedo ir sacando... Más... O sea... Diciendo más cositas... Que podrían hacer que... Que ese supply... Baje todavía más... El punto... A lo que quiero llegar es a que... Aunque sean... Trillones y trillones... Y trillones de monedas... Las posibilidades de hacer X... Ahí están... No se van a quitar... No porque haya... Un sinfín de monedas... Quiere decir que... Ya automáticamente... El precio no puede subir... No... Si hay un... Un supply... Tan exageradísimamente grande... Pero solamente... Una muy minúscula parte... Está en el mercado... Créanme... Se los digo... Claro que se pueden hacer muchas X... Me quedó bastante claro con Hex... O sea... Yo ya les conté mi historia en un video... Si no lo han visto... Vean y véanlo... A mí Hex me generó en 12 meses... Un 150X... Así... Así... Sin... Sin... Sin ponerle de más... Ni quitarle... Ahí está el video... Ahí están las pruebas... 150X... Y por más que la gente me decía... Que no... Que esa madre era imposible... Yo ya lo vi... Que sí se puede... Y es lo mismo... O sea... Y es lo mismo... Es lo mismo... Por más que en Hex... Haya... X cantidad de... De billones de dólares... Ahí metidos... Es la realidad... Es que no... O sea... Por eso Richard siempre dice... Que el market cap... Y ese tipo de cosas son... Pura vanidad... ¿Por qué? Porque... Ahorita les voy a decir... ¿Por qué? Para que puedan ver... Porque de ese market cap... Que está ahí... Si quisiéramos nosotros vender... A ver... Espera... Anda... Aquí acabo de ver algo... Fíjate... Por eso es que sirve esto... ¿Eh? ¿Qué está pasando aquí... Con esta wallet? Yo tenía... Identificada... Una wallet... Que es esta... Fíjense lo que tiene... Ahorita... Tiene... Un millón de dólares... En USDC... Y... Ciento treinta y seis mil dólares... De drones... Esta wallet... Que es una wallet... Que... Hace cuatro días... Terminó un stake... De seis mil trescientas t-shirts... O sea... El vato este... Tenía... Seis mil... Trescientas... T-shirts... Eran... Setenta y siete millones de... Hex... ¿Qué fue lo que hizo? Automáticamente después... Volvió a stackear... ¡Bum! Ese es el mega miedo... Que tiene ahorita la gente... Que estas... Mega hiper ballenas... Vayan a vender... No lo están haciendo... Gente... Aquí se los puedo comprobar... Pero bueno... El caso es que... Ya se me olvidó lo que les estaba diciendo... Ya me acordé... Iba a buscar el token de Hex... Y la cosa es de que... Sí es cierto que Hex aparece como el top cinco... Top seis... Y sí es cierto que aparece que hay... Billones y billones de market cap... Pero realmente... Lo que quiero que entiendan es que... De esos billones que aparecen aquí como market cap... Ahorita vamos a ver... ¿Dónde está? A ver... Token Hex... Denme un segundo... De los billones y billones que aparecen... De market cap... De Hex... El 60... O más del 60% está bloqueado... Bloqueado... No se va a mover... Entonces... Todo ese market cap... Se reparte entre los que no... Están... O sea... Entre los que no están bloqueados... Que son los que están... Digamos... En el mercado... Los que la gente tiene líquidos... Los que la gente tiene stackeados... Así... Entonces... Ya no... Ya no me acuerdo ni cómo entrar... Ya me acordé... Quiero ver el market cap... De Hex... En este momento aparece... Que tenemos un market cap... De seis billones... Pero de esos seis billones... Realmente... Existen... En el... Digamos... En el mercado... La mitad... O menos de la mitad... De un 40%... Y qué va a pasar... Entre más valor... Se vaya bloqueando... El otro día... Les explicaba esto con... En el otro voice chat... Aquí en Hex... Ya se quedó bloqueado... Una gran cantidad de dinero... Y ahí está ya... 60% de los Hex actuales... Están ahí bloqueados... Y no se van a mover... Luego viene el sacrificio de Pulse Chain... Muchísimos Hex... Quedaron ahí... También... Que son parte de los que están aquí... Contados en estas Wallets... Luego... Pulse Hex... Otro... Otros Hex ahí bloqueados... Después va a venir... El sacrificio de la Wallet... Muchos Hex bloqueados... Después vinieron Max y Drone... Vienen Team... Vienen Base... Más Hex bloqueados... Que no les estoy echando flores... Esos protocolos... Pero... Pues... Por lo menos... Por lo menos... Utilizan Hex... Y esos Hex van a salir del mercado... Entonces... Pues... Nada... O sea... Solamente era eso... Era hacer esa reflexión... De que sí... Es cierto... El supply... Va a estar exageradamente elevado... Tanto en Pulse... Como en Pulse Hex... Es una cantidad exorbitante de tokens... Pero es una cantidad exorbitante de tokens... Que no se van a mover... La mayoría... Que algunos pueden decir que eso es malo... Algunos pueden decir que eso es bueno... Para mí... Yo... Basado en mi... Experiencia personal... Entre más supply... Tenga la OA... O Richard... O el culto Richard... Como le quieran decir... Para mí mejor... Mucho mejor... Pero hay gente que no entiende eso... Porque no confía en Richard... O porque no confía en... X o Y persona... Pues está bien... No hay problema... Pero... Las X... Ahí está... Y... Ya para terminar... Esta cochinada de moneda... Que también tiene trillones... O no sé cuántos millones... O billones... Y que se siguen sacando día a día... Más monedas de estas... Llegó a estar... O llegó a tener... Fíjense... El market cap que tiene... O sea... Tiene más market cap que Hex... Parece... Pero solamente está circulando la mitad... Ah... Ok... Está casi casi como Hex... De hecho... Chiba está a punto de llegar... Al market cap de Hex... Lo cual es curioso... Porque... Las dos monedas tienen un supply... Exageradamente elevado... Solamente que Chiba... No sé... La verdad... Ni me importa saber... En qué... Si está concentrada la liquidez... En... En... En una o dos wallets... No sé... Pero el punto es que... Esta cochinada... Le hizo muchas X... A muchas personas... Y el supply... Pues ya ven... Y aparte... Se siguen saliendo nuevas... No sé si ya se hizo deflacionaria o no... Pero... Pulse Chain... Sí va a ser deflacionaria... Pulse X... Sí va a ser deflacionaria... Y eso... Le da un valor agregado... A todas las monedas esas... Porque obviamente... Imagínense... Yo sé que no va a pasar eso... Pero imagínense... Que Richard... Quemara... Quemara el supply... De la OA... De Pulse y Pulse X... No creo que funcione... No creo que vaya a salir bien... ¿Por qué? Porque ya no va a haber... Nunca más va a haber más Pulse X... Nunca más va a haber más Pulse... Jamás... El día uno que salga la mainnet... Es el día que más monedas hubo... Y de ahí para adelante... Cada vez va a haber menos... Entonces... Ese es un punto que tienen que tener bien en cuenta... De que... Pues sí... Hay muchas monedas que tienen muchos ceros... Muchas monedas que tienen unos super market... Unos super supplies... Pero igual y no son deflacionarios... Igual y tampoco tienen un buy and burn... Entonces... Pues no se pueden comparar... Y pues... Pues nada gente... Eso era todo lo que tenía para el día de hoy... Ni... La verdad ni... No pude ni checar el grupo... Vamos a ver qué dice... Profe... Me preguntaba... Dime, dime... ¿Hay alguna forma de saber... A cuánto tiempo... Se hicieron los stakes... Que acabamos de ver? Sí, claro... No... No directamente en el Neterscan... En el Neterscan solamente puedes... Puedes ir a buscar... Las transacciones que se han hecho en el contrato de Hex... Para ver si se han hecho stake... Y agarrar esa dirección... Y ponerla en otro... En otra página que se llama... Saquehex.today, creo... Mira, si quieres aquí les hago una prueba... O una... Qué bueno, qué bueno... Gracias, amigo... A ver... Nomás que ya saben que mi computador está... Un poquito... Un poquito lenta... Nomás poquito... Aquí, por ejemplo... Rolando... Ahí para... Como para aclarar el tema de Chiba... El total de Chiba... Son mil trillones... En el cual... En el momento hay en circulación... 589 trillones... O sea, nosotros estamos muy por debajo... De lo que es... La cantidad de moneda de... 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 De Pulse X... ¿A poco? Ya... Muy por debajo... Se me hacen... Sí, señor... Si se... Si se fija en CoinGecko... Ahí está la cantidad que está... Está en este momento en circulación... Que son 589 trillones... Ya... Como para aclarar... Órale... 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 Ya se me perdió el... Este... Para... Para ahorita que estabas preguntando... Paco... De que si... Cómo le puedes hacer... Bueno... Te vienes a E3CAN... Obviamente... Pues... Aquí vas a agarrar... La... La dirección de la wallet... Que esta es la que sabemos... O sea... Ya sabemos que hizo un stake... Porque ya lo vimos aquí en E3CAN... Ahorita... Aquí en ERC20 tokens... Aquí es donde sale... Que salió la transacción de esta wallet... A la HEX NULL... 77 millones... Hace 4 días... Eso es todo lo que podemos saber aquí... Pero... Si te vienes a stakehex.today... Y pegas esta wallet... Aquí te dice... Fíjate nomás... Tiene 3 stakes... Eh... 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 Tiene... Pues de hecho... Uno de... O sea... Esta misma persona... Esta misma wallet... Tiene stakes que acaban el 2 de julio... Que casualmente... Es uno de los días que les dije... Que había stakes grandes de HEX acabando... O sea... Pasado mañana... Lo cual... Me da a concluir... Que... Pues posiblemente... Esta persona... Vaya a acabar estos stakes... El 2 de julio... Y los vaya a volver a stackear... Coño... Lo que la gente no entiende... Que estos... Estas megaballenas de HEX... Es lo que han estado haciendo durante... Meses... Literal... Van... Hacen stake... Poquito tiempo... Deshacen stake... Hacen stake... Deshacen stake... El problema es que... Lo hacen con tantos HEX... Que... Muy posiblemente... A ellos... Si les es... Si les es redituable... Pues... Estar haciendo esto... Entonces... Este stake... Que hizo... Por 79... 77.9 millones... Hace 4 días... Lo hizo... Hasta el 11 de julio... ¡Bum! 7 días... Entonces... ¿Verdad? Realmente hay que esperar... A... El día 11... Y vas a... Te vas a dar cuenta... Güey... Que... Es... Es lo mismo... O sea... Siempre hace lo mismo... Claro que sí vende... Claro que sí vende... Que aquí lo estamos viendo... Por ejemplo... Aquí... Vendió... 5 millones... Vendió... 2 millones... Y lo... Agarró... Nada más y nada menos... Que casi... 700 mil dólares... De liquidez... En stablecoin... Y después... Sacó esto... Lo cual... Me está poniendo a pensar... Rakan tenía... Un millón de dólares... Ahí... En sus wallets... Y qué casualidad... Que estos son 700... Y estos son 300... Mmm... Sospechoso... Habría que hacerle... Una investigación... Aquí forense... A esta wallet... Para ver si esta wallet... También es de Rakan... Porque... Si esta wallet... Es de Rakan... Damn... Tiene demasiados... Hex... Y demasiado dinero... Metido en... En el ecosistema... Ya te lo digo yo... Ya te lo digo yo... Ya te lo digo yo... Después... En caso de que yo descubra algo... Pues... Ahí veo si les digo... Pero por ejemplo... A ver... Vamos a ver... Qué comportamiento ha tenido... Con el drone esta persona... Vamos a ver... Hasta ahorita nada... Hasta ahorita... No ha vendido... Ni un solo drone... Pero... Eso no cambia... Que en cualquier momento... Puede hacerse... De unos 136 mil dólares... Así mira... Regalado... Eso es lo que no me gusta... De... De este tipo de... Tokens... De Hex... Que literalmente... Están haciendo... Más millonarios... A los más millonarios... Que ya eran millonarios... Y están dumpeando... Sobre la gente que... Compró... Teniendo la esperanza... De que drone... Iba a ser su moneda... Chota del año... Y palos... Menos 98%... Pero wey... No sé si tengan más preguntas... Una duda... Creo que no... Hay algunos que tienen... El micrófono... El micrófono... Bloqueado... Mmm... A ver... Ya... Pero no... Nadie está pidiendo... Nadie está pidiendo el micrófono... Yo creo que ya... Sí... Sí... Tal bully... Que quiere hablar como loco... Ah... No... No... El bully está desesperado para hablar... Yo ya me voy a comer... Bully castigado... No... Papi... Escuchame... Y entonces... Mañana de qué vas a hablar entonces... Porque por qué lo hiciste hoy... Quemaste todas las naves... Quemaste todas las naves... Ya... 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 Estos se vieron... La bestia... Ya no va a haber boys hasta dentro de... Cinco años... ¿Qué opinas de lo que dijo... Yo arranqué... Estaba viajando... ¿Viste? Y nada... Recién... Recién me conecto ahora... ¿Qué opinas de lo que dijo... De Sounds Good... De Push Chain... De Richard... ¿Puro pitipipí? Yo digo que sí... Puro pitipipí... Nah... La tiene que lanzar... Pues... Mira... Yo ya no me... Ya no me... Ya no me quiero emocionar... Pero cuál es el problema... A ver... Cuál es el problema... De Push Chain... Sálganse a 200... 300 dólares por millón... Suba a mil... Y se estacionen... 400 dólares por millón... Durante seis meses... Y exploten valor... ¿Cuál es el problema... Si eso pasa? ¿Hay algún problema? No hay problema... Y entonces... Olo... ¿Qué es el ataque? Olo... Eso fue... ¿Cuál es el problema? Hay un montón... Hay un montón... Hay un montón... Hay una explosión... De talento... De creación...